¿Qué clase de música estamos haciendo? Ya no sé, ¿no? Lo único que importa es que somos felices. Estamos en Austria. En nuestro tercer bar de esta noche. Es el cuarto, güey. Es el tercero, güey. Cuarto. Tercero. Estamos ahí arriba, aunque no hayamos tomado. Es una cuenta de listo. No, no, no. Si no tomas una cuenta. Ah. Tercero. Estamos en el tercer bar. Esta es la tercera. No, 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 no. Ahora que lo pienso, no, 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 no. No, 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 no. Ya es que dijo a Javi. Sí. Me hubiera dicho así. Ah, pero tenemos hasta la medianoche. Hasta la medianoche y luego podemos ir a agarrar otro. Sí, pero no haces caminar, así que mejor. Lo importante es que te estás emborrachando. No me estoy emborrachando, estoy un poquitito tomada. Ah. Aquí. No mucho. ¿Sí? ¿Sabes que estás en night vision? No. Sí. Y no es el nombre de la ciudad, ¿eh? El nombre de la ciudad es Innsbruck. Y significa... ¿Cuente sobre el río? Cuente sobre el río Inns. Inns. I-N-N. No, I-N-N. O sea, sí. I-N-N. Yo te adoro. Gracias. Nuestra última noche en Austria. Acabamos de conocer un par de... ¿Austrianos o austriacos? Ah, sí. Bueno. Un par de personas que nacieron y vivieron en Austria. Uno se llama... ¿No? Uno se llama Alex. El otro no me acuerdo de su nombre. Porque me agarró de sorpresa y no le entendía nada. O sea, agarró a Orlando y le dije, me siento mucho, pero no entiendo. Y me dice, ¿Hablas en inglés y le dije, sí, pero a mi hermano? Y me dijo, bueno, ¿ok, dónde era? Y le dije que de México. O sea, no me puedo decir que vivo en Estados Unidos. Yo también soy de México. Porque nos parten el queso. Entonces, este, le dije que... ¡Feliz, ¿cómo? Que éramos de México y me pregunté que estaba de vacaciones. Y le dije que no. Bueno, no. Que estábamos de lugar en el bien. Y me preguntó que... Me dijo que le ha ido a México. Que me dijo que fue a Cancún y que tiene las mujeres más hermosas. Y que le gusta mucho. Y que nos desea que nos divirtamos mucho aquí en el Agustiná. ¿Qué está haciendo Marco aquí? Me dijo que Italia es muy bello. Y le dije que mañana vamos a ir. Mañana, si Dios quiere, vamos a ir a Italia. Si Dios quiere. ¿Tienes una idea de lo que se ve? ¿Qué es? Ay, wey. Ay, wey. Ay, wey. Ay, wey. Sí, me encanta. ¿Qué es lo que me gusta? 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 Así que estamos brindando para nuestra última noche. ¿Qué dije? Por nuestra última noche en África ¿Qué es lo que dije hoy? ¿Qué es lo que me gusta? Estamos brindando. No me las sé. Es que no me las sé. ¡Muy bien! ¿Qué es lo que me gusta? Bye. I'll talk to you tomorrow. Yo quiero más a Violeta. No. 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 No.